El atacante paraguayo jugará en la Liga MX tras su paso por el Resesport de Turquía. Toluca está cerca de cerrar a su próximo fichaje de cara a la apertura 2021. Se trata de Brian Zamudio, jugador que milita en el Resesport de Turquía. De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, el paraguayo firmó por tres años con los Diablos Rojos y en compra definitiva. Pese a ser guaraní de nacimiento, Zamudio nunca ha jugado en la primera división de su país, ya que debutó en Brasil y después emigró al fútbol europeo. A falta de hacerse oficial, el atacante sudamericano y seleccionado paraguayo se convertirá en el segundo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca FC tras anunciar a Ian González. Formó su carrera en Brasil con equipos como Guaraní y Boa Sport. Nunca ha debutado con los equipos de su país natal Paraguay, aunque ha sido convocado para la selección en las eliminatorias mundialistas. La búsqueda de los refuerzos continúa en la Liga MX y el cuadro de los Diablos Rojos del Toluca no descartan el conseguir un fichaje de calidad para el torneo de apertura 2021 de la Liga MX. ¿Y tú qué opinas si este fichaje llega a hacerse oficial? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.